¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. ¡Ley animal! ¿Cómo vamos? Que no afecta a los canaricultores. Habréis escuchar muchas cosas. Os voy a poner al día con la ley animal. Escuchad, ¿eh? Escuchad bien porque había un movimiento bueno. Entonces sabía ya lo que iba a pasar. Ya lo dije porque esto es un suicidio político y esto no va a pasar nada. A escucharme, venga. ¡Ley animal! ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que hay? Estamos a 15 de diciembre. Ya mismo feliz navidad, que no estamos a estar. ¿Qué es lo que está la ley animal? Pues os voy a poner los puntos más importantes en que nos afecta a nosotros los canaricultores que tiene Haber que no. ¿Vale? Vale. Además, cosas buenas. No os preocupéis. Esto no va a durar mucho. Esto es las elecciones. Cuando lleguen las elecciones tu voto cambiará mucho. Vamos a ver. ¿Qué es la ley animal? Prohibido sacrificar animales. Es decir, estando sanos. Las perreritos que tenga acumulación de perros no pueden sacrificar. A ver qué van a hacer con ellos. Que hace la paña y que son muy listos los de estos. ¿Vale? Voy a dejarlo de nosotros para los últimos. ¿Vale? Los del curso para perros. Es decir, el curso perro está increíble. Nos da un curso para perros. Pero no nos lo dan los veterinarios. Nos lo dan los propios animalistas. Para tener nosotros nuestros perros. Los animalistas. Aquí os lo digo. Mirad. Toma. A los animalistas. ¿Eh? Hay dos tipos de animalistas. Que mira por los animales que los quiere cuidar de todo. Y el que está sentado en su casa pidiendo subvenciones de todo. Pues eso es lo de subvenciones. Que de unos enchufados. Eso aquí os lo mando. Para ustedes animalistas. Para ustedes. Que me habéis denunciado varias veces. Toda. No me ha pasado nada. Pues lo tengo todo legal. Animalistas. Toma. Para ustedes. Que ya vimos elecciones. Que ya estáis ustedes robando bastante. Comiendo bastantes subvenciones. Esto, lo otro. Esto. Y después está el animalista. Que está cuidando los perros abandonados. Que ese tiene mi admiración absoluta. Ese sí que tiene mi admiración. El animalista que cuida de los caballos desnutridos. De la gente. Lo que colabora con el Ceprona. Estos sí que son buenos. Bueno. Esos animalistas. Hay que ponerlo en un pedestal. Para mí, ¿eh? Para mí. Que esos son los verdaderos animalistas. Que son los que hay que hablar con ellos. No es el típico que está fumando un puto porro. ¿Qué es lo que está haciendo? Y después de alguna puta ley. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Vale? Los circos, los circos, las ferias y los espectáculos eliminados. Está muy bien. Dando empleo. Gracias a Dios. Dando mucho empleo. Que antes iba tú. Para ver cualquier animal. Y barzoológico para verlo. Y a ver. Para esto está lo... La gente que cuide y que vela que estén bien. La Junta Andalucía. El Ceprona, esto va. Y mira Bercitán, cumple con la ley. Pero que son muy listos, ¿vale? Vamos a ver. En la hacienda. Tienda que me afecta a mi directo. Tampoco nos afecta a... Que se está poniendo aquí una mampara de... Que no nos afecta a la hacienda. No se pueden vender perro, gato ni hurones. Repito Perro, gato, neurón En la hacienda, canario Si se puede Si tienes núcleo zoológico, obviamente Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Esterilización de las mascotas Eso guapísimo Es decir No se puede matar No se puede matar nada Y si le queda un DNI, tú lo tienes que esterilizar Pues todavía Por esterilidad, ojalá A los animalistas que han creado esto Los pudieran esterilizar Porque tienen delitos De lo que están haciendo La clase Manta, como da, menos más Y ahora voy a poner, que yo estoy alegre Porque yo sabía que esto no iba a salir la vida Ni sabrá, esto es suicidio político El suicidio político Porque de 10 personas 8 tienen mascotas O sea, no, perdón, casi 8 7 tienen mascotas Cualquier cadena cosa O lo aseguro, ¿vale? Y lo que nosotros No afecta Identificación De animales de compañía A lo que vamos Vamos a los de nosotros Que esto es muy importante Se parte de 3 Se parte de 3 Lo que después ten en tu casa Vamos a partir Ellos en teoría Estoy hablando de ellos Se parte de 3 partes Mira Este una La de nosotros Y otra ¿Vale? Los de núcleos zoológicos Pueden criar El único que puede vender Con núcleos zoológicos Y papel de excepción Pero No pasa nada ¿Qué se puede criar la casa? Y qué no Mirad Cuadros Vamos a poner aquí Animales protegidos Animales protegidos Que estén protegidos O que estén Va un Que estén Vamos a poner Sauna europea Higuero, camasuelo Todo lo van a poner ¿Vale? Si tienes tu núcleo zoológico Por ahora Vale Pero que no va a pasar nada Escucharme bien No asustéis con la ley animal Escuchar bien Después tenemos Los canarios Los canarios Los animales Nuestros propios Por ejemplo El canario Entra como de nosotros Es decir El canario No se toca Puede decir lo que quiere Los otros canarios No se toca Es muy fácil de comprender El canario Es un animal De España Español Desde hace 600 años No lo van a tocar La cría de canario No lo van a tocar Que puedan vender Es otra cosa No No metáis cría Con vender Que después está el problema Para que no va a haber problema Es decir Lo que es Nuestra fauna Si se puede reproducir No va a haber problema Y otro Que está Así que está jodido Los animales Considerados Externos Es decir Agaponis Ninfa Periquitos Que vienen de fuera Puede ser como Especie invasora Haste Por eso dice Que los haste No se puede criar Si los peces Porque los tenemos Un material controlado Los Pero lo que es El canario No se toca Se puede criar No va a haber problema Ninguno Y la nueva ley Que esto La estoy lloviendo El pezoo Y la ha dicho Que por aquí Se va a aprobar La ley O salió de hoy Hoy día 15 Ahora lo pondré Por aquí Que el pezoo Por aquí ¿Por qué? Porque si esto Lo prueba el pezoo Es la ruina Esto no lo va a votar Pero hoy nadie Ya no le iba a votar A nadie Porque es el tipo Mentiroso del mundo Porque lo es Es un mentiroso Pero con esta ley Menos todavía Nadie le va a votar Nadie 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 Para que lo sepan Ustedes Que nadie le va a votar Pero como salga esta ley Pero todavía Porque esta ley Me toca ya A los cojones A todo el mundo Es decir Ahora no me pone Múlter Se fronaba Vuelve loco No Se fronaba Azulay Pero esto A no afecta a todos Y que lo que pasa En las competencias La va a pasar Según He leído esta mañana Lo pondré por aquí Según las competencias De la ley animalista Lo va a pasar A la comunidad autónoma Así que Taro tranquilo Taro Tranquilo Que se va a quedar Todo Como está No es que la ley La ley Tranquilo Bueno Jodido Jodido La gente de Cataluña Y la gente del Pai Fasco Que ahí Cumpe la ley Esto En Nadalucía No va a pasar nada Extremadura Nada Castilla La Paja Tampoco va a hacer nada Que se va a quedar Como está Porque como lo toque Esto es la ruina Política De los partidos políticos Se acabó Así que Se va a quedar Tanto como estaba Confía en mí Que el PC El Podemos Lo tiene que sacar Porque estaba en su ley Pero eso La ley No la quiere Ni ellos mismos Ni ellos mismos Que tengo Amigos míos De Podemos De aquí De mi pueblo Habla con ellos De ese tío Tanto Salad Que ni le va a votar A ellos mismos Así que Estar tranquilo Que no va a pasar Absolutamente nada Tener vuestros pajaritos Con tanta ley Y tanta mierda Ya está Si no que pedirá Más requisitos Como un RV Como todo Pero estar tranquilo Esta es la actualización A 10-15 De la ley animalista Que no va para adelante No va para adelante ¿Vale? Señores Estaros tranquilos Cualquier duda Llamarles por teléfono ¿Vale? Que estoy aquí Estoy liado Yo vengo a decir Lo que Os vengo que ayudar A lo que haga falta Muchísimas gracias Que tengáis buena tarde Y hasta otro amigo De los canales Hasta otro amigo A mi YouTube Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego